Hola, mi nombre es Ulises Araiza y quiero invitarte a la segunda edición del diplomado Soft Skills que organiza ARITAC y CETIS Universidad. En la actualidad, las empresas requieren de líderes que tengan las habilidades necesarias para hacer frente a los desafíos que se presentan. En este curso estaremos revisando las teorías de motivación y cómo los líderes jugamos un papel muy importante para crear ambientes positivos de trabajo para asegurar que nuestros equipos logren su mayor potencial. Te esperamos, regístrate y no te pierdas esta valiosa oportunidad. Gracias.